Y seguimos aquí en la pera limonera en Aragón TV para marcarnos una receta espectacular. Un sencillo pastel de limón increíble con una textura súper esponjosa y con un remate de merengue que es pura fantasía. Los ingredientes son muy sencillos. Necesitamos 5 huevos enteritos, por aquí 280 gramos de azúcar, 140 gramos de nata y 240 gramos de harina de repostería, 12 gramos de levadura química, pizca de canela, zumo y ralladura de 2 limones y 90 gramos de aceite de girasol. Y luego haremos un pedazo de merengue de esos con picos bien firmes, con 3 claras y 140 gramos de azúcar. Vamos al lío que cuando antes empecemos, antes nos lo trapiñaremos, porque esto de verdad que es un espectáculo, este pastelito. Lo primero de todo, vamos a montar huevos con azúcar. Vamos a montarlos para hacer el pastel más esponjos. Y además es que es muy sencillito. Yo no sé si tenéis una batidora como Rita, que la verdad es que es súper cómoda, porque mientras está batiendo ella, tú te puedes ir a hacer la declaración trimestral, que es el ejemplo que siempre pongo. O te puedes hacer cualquier otra cosa. Más divertida incluso. Pero en cualquier caso, si no tenéis una como esta, una batidora de mano con hélices, nos vale perfectamente. Mira, haremos el merengue con una de ellas para que veáis que funciona igualmente bien, que nos vale perfectamente. Que no hace falta que sea tan sofisticada como esta, aunque la verdad es que es muy recomendable. Ponemos por aquí los cinco huevos enteritos, con su clara y con su yema. Siempre está bastante bien, cuando vayamos a montar huevos, poner una pizquita de sal. Ayuda, aunque parezca una tontada. Ahora, le ponemos por acá el azúcar. Vamos a empezar a batir. Muy bien. Le metemos un poco de caña y vamos agregando el azúcar poquito a poco. Ponemos ahora, por ejemplo, una tercera parte, luego otra tercera parte y luego, por último, la última que quede. Perfecto. Y después de esto, mientras se hace esto, mejor dicho, vamos a tamizar la harina de repostería con la levadura. Ahora, ¿es obligatorio hacer esto? No. ¿El resultado es mucho mejor? Sí. Por lo tanto, yo recomiendo que lo hagáis, de verdad. Que es una tontadica. Que es que si no lo haces, aunque te dé pereza o aunque manches un colador, luego el bizcocho se nota. Queda mucho menos esponjoso. Mezclamos también la harina con la levadura y la tamizamos al unísono. O a la par, mejor dicho. Ahí está. Lo tenemos listo. Esto por acá. No cuesta nada y mola bastante. Y además le vamos a meter el toquecito de la canela. Cogemos por aquí canela y le ponemos una pizquita de canela, que le va a dar un sabor bastante guay. Mezclamos. Fíjate cómo cambia la textura de la harina solo de haberlo tamizado. Parece una tontería. Y quizá lo sé. Pero de verdad que funciona. Mezclamos esto y ya lo tenemos listo. Vale, pues esto esperando su turno. Y ahora vamos a hacer una cosa también un poco original. Estos bizcochos o estos pasteles, que no se mezclan las claras por separado de las yemas, quedan mucho mejor si metemos esta mezcla maravillosa y marciana que vamos a hacer. Y vamos a poner nata cortada con un poco de zumo de limón. Cuando digo cortada, no es que esté mala. Es simplemente que la leche cuaja con el zumo de limón. Le vamos a poner también ralladura de limón, de los dos limones, que va a dejar muchísimo sabor a nuestro pastel. Así que ponemos uno por aquí y otro por acá. Y vamos a guardarnos un poquito de ralladura para el final. Voy a meter un poco más de azúcar por aquí. Mientras tanto, otra tercera parte de azúcar por acá. ¿Sabéis qué os digo? Luego le meto caña. Va a bajar un poquito. Qué descanso, ¿verdad, hijos míos? Mucho mejor. Dejamos ahí tranquilamente. Y mientras tanto, por aquí, lo que os decía. Vamos a coger el zumo de limón y lo vamos a usar para hacer, bueno, una especie de mascarpone. Lo que pasa es que el suero también lo vamos a emplear. El mascarpone no es que, no es más que nata cuajada con un ácido, con zumo de limón, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y le va a dar una textura a nuestro bizcocho tremenda. Así que exprimimos el zumo de los dos limoncicos, que menos mal que lo hemos hecho así porque llevan pepitas 25 cada uno. Sacamos el zumo y lo echamos por aquí. Casi, casi. Automáticamente, después de echarlo, y además es algo bonito de hacer porque en realidad lo que estamos haciendo, aunque no lo parezca, es una especie de queso fresco. Mirad. Casi nada más caer en la nata, empieza a cortarse. Removemos. Y ahora sí, vamos a darle candela a esto. Vamos a hacer ruidico, que ahora ya nos va a molestar. Y le ponemos la parte de azúcar que faltaba. ¡Venga ahí! Los huevos han, pues, por lo menos cuadruplicado el volumen, perfecto, y ahora lo ponemos al mínimo. Y vamos a verter el aceite de girasol, la nata, que fijaos qué textura tiene, parece un yogur. Se ha cortado con el zumo de limón y la echamos con la ralladura, recordad que lleva ralladura de limón. Y metemos esto por aquí, haciendo equilibrios, un poco así, escanciándolo. Perfecto. Venga, unas manchitas ahí, como no podía ser de otra manera. Luego me echan la bronca de arriba, así que venga, voy a limpiarlo, que a mí también me da un poco de nervios ver ahí la manchica. Lo tenemos listo. Ahora tenemos, recordad, la harina tamizada con la canela y con la levadura. Así que vamos a ir agregándola de poquito a poco. Fundamental tamizarla. Lo he dicho ya, pues lo vuelvo a decir, muy importante, porque así se reparte mucho mejor en nuestra mezcla de huevos, nata y azúcar. Arreón final. Ya tenemos toda la harina repartida. Rita, puedes descansar. Se la ha currado ahí. Nosotros básicamente lo que hemos hecho es verla trabajar. Maravilloso. Ponemos por aquí la mezcla del pastel, que la veis y diréis, esto va a quedar un poco mazacote. Para nada. Tened fe, que esto es maravilloso. Y vamos a coger y en nuestro molde rectangular sube bastante el pastel. Es como una masa de magdalena esto, parecidísimo. Entonces vamos a poner por aquí, más o menos llenando un poquito más de la mitad. No mucho más, porque si no, corremos peligro de desborde. Así que ponemos por acá cuatro pastelitos individuales, muy cookies. Y otro más grande, para que nos quite un poco el ansia viva que tenemos. Este por aquí. Y como siempre, como es filosofía de la pera limonera, rebañamos hasta la última gota. Para no desperdiciar nada. Y oye, para no fregar, que también importa. Que ya gastamos agua y energías tontamente. Así que que no quede ni una gota por acá. Lo tenemos apañado. Por aquí y por aquí. Listo, Iranzo. Vamos al lío. El caso es que tenemos cuatro pastelitos individuales. Uno comunitario. Nos vamos al horno en dos viajes trepidantes. Vamos a hornearlo a 170 grados durante bastante tiempo. Tiene que estar unos 40-45 minutos. Yo lo que os aconsejo es que pinchéis con un palillo antes. Los pequeñitos, estos individuales, probablemente en media hora estén listos. Pero el grande siempre cuesta un poquito más caro. Es más volumen, con lo cual hay que tener más cuidadín. Recordad, 45 minutos aproximadamente el grande y los otros en media hora estarán listos. Y mientras tanto, vamos a aprender a hacer un merengue súper fácil e infalible. Tres claras de huevo, que son 3x40, 120 gramos. La misma cantidad de azúcar, 120 gramos. Tienen que ser partes iguales. Sé que parece una barbaridad, pero es que merengue. Esto es así y el merengue es lo que tiene. Ponemos un poquito de sal, unas gotitas de zumo de limón, batidora en esta ocasión de mano, para que veáis que también funcionan de maravilla. Y vamos montando. Y a la par que monta, aquí sí que hay que hacerlo poquito a poco, vamos agredando el azúcar. Tiene que quedar esto con picos flexibles, así como si lo hubiese peinado yongueras. ¡Va, va! Huele a limón y sabe a limón. Y está súper esponjocito. Es una magdalena con fuerte sabor a limón. Está riquísimo, de verdad. Vamos a darle el toque final. Hemos metido dentro de una manga pastelera nuestro merengue. Vamos a poner el bizcocho XXL. ¡Oh, qué maravilla! Quitamos nuestro saca fácil. Y vamos al lío, vamos a decorarlo como se merece. Ya veréis. Cogemos nuestro merengue. Y cubrimos toda la superficie tal que así. Un poco aleatoriamente, si queréis, no pasa nada. Después le meteremos soplete y frambuesas. ¡Qué cosa más bonita, eh! ¡Madre mía! Si esto está para ir al moma. Toma, toma y toma. ¡Perfecto! Montañita de merengue. Con picos flexibles. Lo prometido es deuda. Y ahora lo que vamos a hacer es coger el soplete. Si está cuqui así, no os digo nada. Pasando el soplético y quemando un poco. Además de que es muy relajante. El saborcito recuerda al de los marshmallows. Las nubecitas. No sé por qué digo marshmallow con acento así de Ponset, pero me sale. Quemamos un poquito el merengue. ¡Oh, qué cosica más rica y qué olorcito que suelta! Lo tenemos listo. Y ahora, en algunos huequecitos, vamos a coger y vamos a poner algunas frambuesas. Hablamos baja porque esto es un momento mágico. Y no quiero romperlo. Y ahí lo tenemos. ¿Mola o no mola? Sacase esto a la mesa y te aplauden con las orejas. Pedazo de pastel de limón con merengue quemadito y frambuesas. Receta buena, bonita, barata y muy sencilla.